Hola a todos, espero que se encuentren súper súper bien Hoy les traigo un video haul Son unas compritas que hice por Fashion Nova Creo que ya les había dicho anteriormente Y también por Snapchat que hice un pedido a Fashion Nova Y estoy bien en este lado de acá para ir mostrándoles las cosas Así que si a ustedes les interesa ver Cuáles fueron mis compritas De esta vez en esta página Las invito a que sigan viendo el video El pedido me llegó así En esta caja de aquí Obviamente cerrada así Voy a ir sacando las cositas de a una Aquí tengo la primera que ya está abierta Porque mi mamá la revisó y la dejó afuera No la volvió a meter a la bolsa Esta chaqueta así, negrita Y por dentro es naranja Es una tela tipo cortaviento Pero no es brillante La parte de adentro de la manga La costura de adentro es así como un poquito tomada Pero eso casi ni se nota Por fuera también Pero tampoco se nota mucho Casi nada, o sea no es algo que Si a ustedes no les gustan por ejemplo Las cositas arrepolladas en realidad esto ni se nota O sea da lo mismo Trae este cierrecito así Todos los detallitos en dorado Trae aquí No sé para qué serán estos bolsillos O sea solamente adorno Pero aquí dentro cabe un lápiz ¿Qué más trae? Trae bolsillitos en las partes de aquí También con detallitos dorados Los cierres dorados Es completamente negra Me encantó Me quedó súper bien Y esta es en la talla XS Y dice que está hecho en China Esta me costó 15 dólares 14 con algo Pero porque la pillé en oferta Yo todo lo que me compro en Fashion Nova Siempre es con oferta Los pantalones normales los compro Como a precio normal Porque casi nunca bajan Los que yo quiero Lo siguiente que les voy a mostrar Es este pantalón que está aquí Y la etiqueta también dice Fashion Nova Es de tiro alto Es jeans Es completamente jeans Y yo siempre los pido Los pantalones en la talla 3 Los pido en la talla 3 Porque la verdad Yo no tenía idea Cómo pedir talla en esta página Porque aquí en Chile Es como 34, 36, 38, 40, 42, 44 Y así Así que la talla más pequeña Que ellos tenían en la página Era la talla 1 Y acá en Chile La talla más pequeña Es la 34 Y yo soy 36 Entonces yo dije Si la 34 es talla 1 allá Yo me supongo Que la 36 será una talla 3 Que es la que sigue Así que me voy a comprar una talla 3 Y la vez pasada Me compré talla 3 Y todo me quedó bien Así que esta vez me pedí talla 3 Es de tirito alto Y ustedes saben Que ya tengo otro pantalón negro De Fashion Nova Pero yo quería un pantalón negro Que no tuviera roto ahí Ya que fuera completamente liso Y eso Así que por eso me pedí este Y este me costó No trae el precio puesto Pero me costó 30 dólares 29,99 Una cosa así Y creo que vale totalmente la pena En realidad Porque estos pantalones Los pantalones de esta marca Son muy buenos Y son súper 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 Elasticados Se ajustan muy muy bien Al cuerpo Así que de verdad Se los recomiendo Si ustedes quieren comprar algo De esa página Lo que yo les recomiendo Son los pantalones De verdad son muy buenos Les voy a mostrar Otras chaquetas Que tienen esta bolsa Grande Esta sí La pedí en talla S Y no sé si les mencioné Pero la otra chaqueta La negra Era XS Y yo sentí que me quedaba Como apretada de aquí Pero era la única talla Que quedaba En esa chaqueta Esta chaqueta es así Es un poco más grande Más gordita Es más parecido a Parca Y también trae Los detallitos en dorado Es verde musgo Aquí también trae El mismo pollo Que el otro Así como No sé si como tejidito No sé Negro Y también dice Que está hecho en China Pero trae la etiqueta De Fashion Nova Y eso Me gusta mucho el color Siento que estas Como que están Bien de moda ahora Y ese es un color También que me puede Combinar con muchas cosas Entonces Por eso decidí Comprarme esta Lo que sigue Son unos vestidos Que estos sí traen El precio opuesto No sé por qué El precio original De estos Era de 33 dólares Y yo Lo compré A 12,99 O sea 13 dólares cada uno O sea 20 dólares menos Y son así Son hermosos Hermosos Y yo dije Quizá es de muy mala calidad Por eso le bajaron Tanto el precio Y saben qué Yo veo la tela Y es la mega calidad O sea De verdad Estoy muy sorprendida Yo pensé que me iba a llegar Una cosa así como que De Este material así como Algodón Ese suavecito Que de repente Se destiñe y todo eso No No, no, no Es muy buena la calidad Me encantó Me encantó Me encantó Y me pedí dos Vienen con estos Papelitos dentro Con estas cositas Y vean Es igual Pero a la inversa Con los detallitos Pequeños en negro Y atrás Es igual Con este cierre Me encantaron De verdad Me encantaron Estos vestidos Y me queda solamente Una cosita más Por mostrarles Y esta aquí Y esta no sé por qué De todo lo que me llegó Esto fue lo único Que me llegó Así como suelto No venía dentro De una bolsa Y vean Es como un crop top Es muy Muy elasticado Súper elasticado Es suavecísimo La tela es muy Muy suave Este está hecho En USA Ah Es talla S Así que Eso Me encantó Es muy lindo Trae un detallito Aquí así como Al lado Es como un estilo Más bien deportivo Pero yo lo utilizaría Con cualquier cosa En realidad Me encantó Muchísimo Y me la compré También pensando En el pantalón negro De tiro alto Porque este es como Crop top Van súper bien Bueno Debo decirles Que me encantó Todo lo de la tienda Generalmente Esta tienda Nunca me decepciona Aunque en realidad Esta es la segunda vez Que compro Pero no me decepcionó Nuevamente Así que Probablemente voy a seguir Comprando en esta tienda Porque tienen Cosas muy buenas Y cuando ustedes Pillen ofertas De verdad De verdad Que vale la pena Porque no porque Algo esté en oferta Va a ser de menor calidad Así que de verdad Se las recomiendo totalmente Muchas de ustedes Van a tener dudas Respecto del envío Porque me lo preguntaron También en el video pasado Así que yo les voy a explicar Ellos hacen envío internacional Y se demora De 6 a 10 días En llegar Ya yo este lo pedí Yo calculé Que me iba a llegar Esta semana Así que los días Que dice Que tarda en llegar Es lo que tarda en llegar Tiene un envío Muy rápido A diferencia de otras páginas Que se demora Un mes Mes y medio En llegar Yo conté Los días hábiles O sea Este fin de semana Fue fin de semana largo Entonces yo no lo conté No cuento los sábados Porque no me gusta Como ilusionarme Así que cuento solamente Los días de semana Lunes a viernes Y saco la cuenta De los 10 días En cuando me tiene que llegar Relativo a cuando lo pedí Porque ellos te avisan Cuando te envían el producto Y ahí uno cuenta Lo otro que me preguntan mucho Respecto de la cantidad De dólares Yo en este pedido Me gasté Aproximadamente Unos 90 dólares Ya quizás ustedes digan ¡Ay qué montonera de plata! Chiquillas Yo de verdad Para comprarme ropa Junto, 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 junto Plata De a poquito, de a poquito Hasta que tengo Una cantidad de dinero Y voy Y me compro varias cosas Ahora Los 90 dólares En pesos chilenos Es menos de 70 mil pesos 64 mil pesos Una cosa así Imagínense Comprarme estas cosas De esta calidad Aquí en Chile Me hubiera salido Muchísimo más caro Así que para mí Es una buena inversión Haber comprado esto En esta página Pero de repente A nosotros nos da miedo Que nos paren el paquete En aduanas Yo siempre he tenido miedo De eso Y resulta Que ahora me di cuenta Porque la vez pasada No lo revisé Que ellos te ponen En la cajita Como La información Para que pase Por aduanas En paquete ¿Verdad? Dicen En cuánto está evaluado El paquete O sea Cuánto vale Lo que hay dentro Del paquete Y me van a creer Que en el paquete Dice que Costó 4 dólares Así que realmente La página Se preocupa De que el paquete No se los paren En aduana Por el tema Del monto máximo Que son 30 dólares Que ustedes pueden pasar Así que De verdad Es un punto a favor También de Fashion Nova De que ellos Se preocupen de eso Porque hay otras páginas Que llegan y mandan Nomás Y ponen como El valor afuera Total Y resulta Que te paran El paquete En aduana Y te cobran Un montón Quizás por ser ropa También no No son tan Como estrictos Por así decirlo Y al menos La vez pasada A mí no me pasó Y también me llegó Súper rápido El paquete Y esta vez tampoco Pero la vez pasada No había revisado Lo que decía El paquete Por fuera Fashion Nova cobra 15 dólares De envío Para los envíos Internacionales Y creo que Dentro de Estados Unidos Sobre los 75 Sobre los 50 75 dólares El envío Gratuito Dentro de Estados Unidos Pero Envío internacional Son 15 dólares Solamente el envío Entonces por eso Yo siempre compro Como todo A precio rebajado Y encuentro que 15 dólares Si te compras Mucha ropa Como lo hice yo ahora Que tampoco es tanto Pero que me compré Varias cosas Creo que vale Totalmente la pena Tuví al tira Snapchat Cuando me llegó la caja Así que Pueden seguirme Por mis redes sociales Porque siempre voy Actualizando este tipo De cositas Para que ustedes Las vayan viendo Y todo está en la cajita De descripción Todas mis redes sociales Los links que necesiten También va a estar El de Fashion Nova Para que ustedes vayan Esto lo compré yo Con mi dinero Ellos no me mandaron Nada gratis Ni me regalaron dinero Ni ninguna cosa Nada Esto lo compré yo Con mi dinero Así que eso Pueden darle like Al video si les gustó Y suscribirse al canal Si es que aún no lo han hecho Para que no se pierdan Los próximos videos Que voy a estar subiendo Y bueno Eso ha sido todo por hoy Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!